La calificación preliminar que hoy reclama Barcelona, se la pone, nos dijo el asesor, ¿el asesor tiene la oportunidad de revisar repeticiones al momento de calificarlo o lo hace al caliente desde la perspectiva que él tuvo en el estadio o en su casa, si fuera el caso? Explíquenos un poco el procedimiento de la calificación preliminar que tiene Aragón en esta oportunidad, por si está Aragón. Bueno, desde el 2020 la Federación Ecuatoriana adquirió la tecnología COMEX y les da a los asesores 24 horas para que hagan la entrega de su informe. Por eso les manifiesto que el asesor tiene que entregarlo, hoy día tiene que haber entregado el informe para que el día de mañana que nos reunimos como comisión de árbitro y analizaré, veamos la calificación que le puse. Él tuvo tiempo, contestando la pregunta, él tuvo tiempo para revisar y analizar el video para poner una calificación apegada a la realidad, es lo que nos interesa. Si Augusto mereciera mala... Perdón, siga. No, no diga, no diga, perdón, me interrumpí. Si Augusto mereciera una calificación baja y es apegada al reglamento, tiene que ser puesta. Si no es puesta por el asesor esa calificación, nosotros, de acuerdo a la petición del equipo de Barcelona o de oficio, la comisión de árbitro, el departamento técnico, revisa el partido y si tiene que cambiar la calificación, la hace, si el árbitro se merece una mala calificación. Gracias. Gracias.